Quiero ser tu héroe Si una vez yo pudiera llegar A gritar de frío tu piel A quemar que sello tu boca Y morirme allí después Y si entonces temblaras por mi Y llorarás al verme sufrir Ay, sin dudar tu vida entera dar Como yo la doy por ti Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Si supieras la locura que llevo Que me hiere y me mata por dentro Y que más da Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Y que fácil Y que basta ser tu héroe Si cumple sie Pues estaو